Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, estamos terminando una semana difícil en el sentido de que, más allá de la cantidad de casos positivos que hay diariamente y de acumulados, realmente ha habido un aumento importante de derivación en el Hospital de Campaña. Eso habla de que se empieza a complicar cada vez más los pacientes que necesitan, en este caso, internación a la sala COVID y la complicación posterior que hace que tengamos que seguir derivando al Hospital de Campaña. Tenemos un acumulado de aproximadamente 60 personas trasladadas al Campaña, 60 goyanos que hemos enviado al Hospital de Campaña. Realmente eso era algo que no lo teníamos en los meses anteriores. Y más allá de que la sensación que tenemos en general de que esta nueva cepa que está hoy con alta contagiosidad, a la gran mayoría le puede dar síntomas banales o una sintomatología similar a un refrío, una gripe, sigue habiendo personas de riesgo, como al principio, mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, seguimos teniendo personas adultas, mayores, sin ningún tipo de dosis de vacuna. Realmente eso nos sorprende mucho porque la oferta que hemos desarrollado a través del año que pasó ha sido muy importante. Goya tiene más de 185.000 dosis aplicadas entre primera, segunda y tercera dosis. Realmente nos sorprende, de mala manera obviamente, de que haya gente adulta, mayor, que no haya tenido ninguna dosis. Entonces, todo lo que le estoy diciendo es para que volvamos a reflexionar todos juntos. Se ha vuelto a implementar el uso obligatorio del barbijo. Algo que, más allá de que en algún momento no era obligatorio, siempre desde acá insistíamos que había que seguir utilizándolo, por lo menos en lugares cerrados, en lugares donde había conglomeración de gente. Entonces, hemos vuelto a implementar un montón de medidas que en general algunas se habían sacado, pero evidentemente esta situación nos está dando a las claras que hay herramientas, como siempre les digo, que están a nuestro alcance, que es la distancia social, el lavado de manos, el alcohol, y el uso de barbijo. Eso no hay que olvidarse nunca. Realmente han sido barreras que han sido importantes para estar alejados del virus. Y por otro lado, la vacuna. Yo les voy a contar, por ejemplo, que hemos estado toda la semana con la misma cantidad de personal trabajando para la vacuna y venía muy poca gente durante la semana a vacunarse. En el día de hoy pusimos en la información que íbamos a hacer un maratón de vacunación y vino diez veces más gente que el día de ayer. Cosa que yo no entiendo. Realmente les digo con total sinceridad que por ahí no entiendo. Porque por ahí, en vez de estar haciendo cola alrededor del hospital, como ocurrió el día de hoy, el día de ayer, antes de ayer y durante toda la semana, la afluencia fue muy poca. Entonces, más allá de que nosotros estamos con la fecha estrictamente de cuatro meses para atrás, hoy estamos vacunados hasta el día 20. Más allá de eso, no hay que esperar, si uno ya cumplió los cuatro meses, no hay que esperar que uno les avise o ponga un aviso en la página, porque estamos todo el tiempo brindándonos para aplicar, en este caso, la tercera dosis. Pero también seguimos aplicando primera dosis para iniciar esquema, segunda dosis para completar esquema. Realmente, nos está, muchas veces, más allá de la comunicación que estamos haciendo, muchas veces nos ocurre que sigue viniendo gente sin ningún tipo de dosis aplicada. Y realmente es necesario que se haga en este momento. Ustedes habrán visto las cifras de muertos que hemos tenido en la provincia y realmente es preocupante. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? seguir cuidándose en esta situación delicada desde el punto de vista epidemiológico que tenemos. Por otro lado, tenemos el tema de los hisopados. Recuerden siempre que lo más importante, cuando uno ha estado en contacto estrecho con un conviviente o cuando uno está con sintomatología, lo más importante es aislarse, porque eso nos va a permitir que no siga la cadena de contagios. El hisopado, en este momento, con el volumen y la circulación viral que hay de esta cepa, que es muy contagiosa, es importante que se entienda que lo más importante y lo más efectivo es el aislamiento, no solamente del positivo, sino también del conviviente o el de contacto estrecho. Y aparte, dentro de muy poco tiempo, vamos a tener disponibles en las farmacias de todo el país los autotests, que aquella persona que por ahí, porque no está dentro de las nuevas normas de hisopado, lo quiera hacer igual, lo va a poder hacer yendo a la farmacia, adquiriendo un autotest y entonces no va a tener que estar haciendo colas o haciendo un sinnúmero de situaciones muchas veces violentas hacia el personal de salud por un test y por ahí lo van a poder hacer tranquilamente en la comodidad de su hogar. Por eso es importante estar atento a eso, porque en poco tiempo va a estar disponible en todo el país. Y por último, como siempre les digo, hay que seguir respetando al equipo de salud. Siempre les he dicho que nosotros hace dos años que venimos al frente de la pandemia, sin descanso, muchas veces haciendo más de lo que podemos. Así todos estamos siempre a disposición de todos. Es importante que se entienda que seguimos restringiendo los accesos, seguimos restringidos con el tema de los consultorios externos. Le pedimos por favor que ocupen las salas de atención primaria que tiene tanto el hospital regional como la atención primaria del municipio de la ciudad. Que la emergencia está exclusivamente para emergencias, no para cuestiones banales, porque eso también, el mal uso de la emergencia, sobrecarga el trabajo de la gente que ya está sobrecargada y que ya está cansada y que aparte venimos con dos años de estrés con el tema del COVID. Le pedimos por favor que utilicen bien los sistemas de emergencia, porque es necesario que se hagan las cosas bien. Y como siempre les digo, esta es una cuestión de equipo. Goya siempre ha trabajado en equipo. Lo hemos intentado por lo menos de que seamos todos un gran equipo, que podamos llevar todas estas medidas hacia adelante. En algún momento esta cresta de la ola va a comenzar a bajar, pero para eso tenemos que trabajar todos juntos para que no siga creciendo esa ola, esa cresta de la ola. Y para eso necesitamos de cada uno de nosotros, de cada uno de los agoyanos. Seguir siempre trabajando en equipo. Muchísimas gracias.